Oigan, por otro lado, el nuevo sencillo de Belinda sigue dando de qué hablar, este que se llama La Mala. Se estrena este jueves, que es 10 de agosto, y a través de unas imágenes en redes sociales, la cantante compartió un adelanto de lo que vamos a ver. Mira, ¿cómo la ves? Te digo que está... Lo de las cejas, ¿verdad? Belinda tiene un rostro bellísimo, pero esta imagen, que obviamente tiene que ver para el video de Sin Ceja, no se me da... Se ve como alienígena. Se ve como rara la imagen, como dices, pese a su belleza. Sí, ¿no? Pero bueno, pues siempre le busca por dónde, aunque no pague la renta. Ay, ¿qué le están diciendo ahora, Verónica del Castillo? Pues lo dijo Verónica del Castillo, yo me imagino que ella, que no está normalmente en espectáculos, tendrá alguna información. Pues yo creo que... Es que aparentemente viven como en esta misma calle cerrada, porque no sé si sea privada, según yo, es calle cerrada donde viven sus papás. Sí. En esa misma... Y ahí dicen que no paga. En Pedregal. Pero ahora lo que yo digo, ¿en qué le afecta a Verónica si paga o no paga la renta? En tal caso sería un mantenimiento de todos los vecinos, porque no son casas que me afecte que tú no pagues la renta. Sí, eso sería ya de... ¿Quién sabe qué molestia haya para que Verónica... Verónica no lo haya dicho, se me hace extraño, pero volviendo a este video, la verdad es que sí se ve distinta. Sí, 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 pero siento que va a sorprender mucho, porque también es una imagen que llama mucho la atención, o sea, verla vestida de novia, ¿no? Así, o sea, Belén sorprende. Claro, sin duda alguna. Y luego, fíjense que... La mala es una canción, ¿no? La mala es la canción. Que tiene una letra como atrevida, que pues dicen... Es mucho menos de lo que me juzgan, no solo a mí, sino a miles de mujeres, sin conocer más allá de lo que alguien dice de ti. Es más o menos lo que ahí dice la letra, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, pues hay que acomodar a quien le están diciendo o cantando esas letras, porque ahora Carol Sevilla también ya quiere... Bueno, ya va a sacar un disco dedicado a los ex, o sea, después de Shakira, todas quieren tiradera. Bueno, técnicamente, Taylor Swift. Ah, bueno. Ella es la que empezó, porque ella tiene palomeado todos sus ex con una canción. Exacto. Entonces, pues echen ahí todo lo que necesiten, nada más que en tiempo, que eso fue lo único que yo le critiqué a Belinda en su momento. O sea, se esperó demasiado para ese tema en contra de Nodal. Claro. Ya el otro... Ya está. Ya está, boda. Pero bueno, les cuento de Ana Araujo, es expareja de Pablo Lyle, fue captada en el aeropuerto de la Ciudad de México, sin embargo, ya no quiere que le pregunten sobre el actor, y mucho menos, y aquí sí le entiendo, cuando viene acompañada de sus hijos. Chicos, no, 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 y ya si no... Venimos súper cansados, ya lo que hablé, ya fue lo último que hablé de Pablo en mi familia, ya. ¿Cómo lo encontraste? No voy a decir nada, de verdad. Déjenos tranquilos. ¿Sabes qué? Nada más. ¿Nos regalas? No, es en buena onda, es en buena onda. Sí, por la pedida. No, no, por favor. Ya hablé, ya fue lo último que quiso.